El tema ahora es microcefalia. De manera común se le refiere al aspecto proporcional de la cabeza en tamaño menor al resto del cuerpo a diferentes edades, pero de forma específica se le define a la existencia del perímetro craneal por debajo de los valores mínimos normales de acuerdo a la duración del embarazo, si es recién nacido, al sexo o a la edad de los niños. El concepto también tiene que diferenciarse entre la condición que es consecuencia de un trastorno de crecimiento del cerebro, a diferencia de otra alteración, en donde los huesos que los rodean tienen un cierre adelantado, condición que se llama cráneo sinostosis, impidiendo de esta manera su expansión natural en el transcurso de los primeros cinco años de vida. La microcefalia es consecuencia de un trastorno del desarrollo cerebral primario o como secuela de procesos patológicos durante los últimos meses del embarazo o las primeras semanas de vida, que sería entonces una patología de tipo secundaria. Esta clasificación permite establecer la causa que interviene para generar el problema. Cuando el trastorno es de tipo primario existe una deficiencia durante la formación del tejido cerebral en la estimulación a su desarrollo por diferentes factores. Cuando es de forma secundaria se produce un daño que limita el crecimiento al tejido cerebral. Durante la etapa embrionaria, cuando se está formando apenas el bebé, el tejido que formará el cerebro empieza a diferenciarse a partir de la tercera semana posterior a la fecundación, con el aspecto de una placa que está alargada y que sufre un proceso como de una envoltura para formar el aspecto del tubo, que en la parte de adelante o anterior sufre flexiones especiales y en la quinta semana es lo que van a constituir estructuras primitivas del futuro contenido craneal. Las células que formarán neuronas se desarrollan a partir de este periodo e inician posteriormente su migración hacia zonas específicas de la profundidad y de la corteza cerebral. Cerca de las veinte semanas del embarazo, en el segundo trimestre, las neuronas del bebé se multiplican a una velocidad fabulosa de doscientos cincuenta mil neuronas por minuto, estableciendo conexiones a manera de un entremado de cables en un circuito. A las veinticinco semanas la mayoría de las conexiones se encuentran en su destino. Durante el desarrollo el cerebro produce el doble de células de lo que necesita el bebé. Billones, billones de ellas tienen conexiones débiles y necesitan ser estimuladas para establecer ahora sí conexiones adecuadas con otras y mantener su vitalidad. El exceso de células que no tienen estimulación adecuada no definen otras conexiones y se destruyen. Este proceso natural generalmente ocurre en el octavo mes, por lo que no habrá que esperar que el niño nazca para empezar a estimular su capacidad mental potencial, ya que cuantas más conexiones se produzcan durante esta parte final del embarazo, menos células nerviosas llegarán a destruirse y se podrán mantener para la vida futura. En el tercer trimestre, la semana veintisiete, la superficie cerebral es lisa, pero continúa su crecimiento para aumentar el número de neuronas y desarrollar sus proyecciones celulares que reciben impulsos a través de las dendritas. Aumentan las conexiones con otras neuronas y empiezan a desarrollar alrededor de los trayectos nerviosos, como una capa aislante, una vaina de grasa que normalmente es hecha de mielina, que va a permitirle una función más eficiente en velocidad y calidad de los impulsos, además de protección, por lo que es natural que en la semana treinta, la superficie del cerebro ya muestre una formación de surcos y circunvoluciones, a fin de poder tener una mayor extensión del tejido nervioso que pueda permitir mayores conexiones. En la semana siguiente, las neuronas superfluas comienzan a morir como proceso natural programado a fin de conservar rutas neuronales de mayor utilidad. Cuatro semanas antes del nacimiento, este proceso alcanza su máxima expresión, de tal forma que en la semana treinta y seis aproximadamente, el sistema nervioso está completamente desarrollado y el cerebro poseía un juego completo de cien billones de neuronas para empezar la vida, para empezar a recibir estimulación adecuada, para preservarlas o para irlas perdiendo ante la falta de una estimulación adecuada, las agresiones ambientales o también las enfermedades particulares. Otro factor a considerar en el desarrollo y crecimiento del cerebro es el aporte de los nutrientes adecuados por parte del organismo de la madre. Son importantes los ácidos grasos esenciales que los debe ingerir la madre, ya que el feto es incapaz de fabricar los suyos propios. Si la madre no los tiene en cantidad suficiente, el feto sustituirá por otros ácidos grasos inferiores que pueden ejercer un efecto a largo plazo sobre su función. Los componentes del complejo B, ácido fólico y colina, son importantes para el cerebro y en especial para fabricar membranas celulares, participar en la división celular y asociar mejor función a los centros de memoria y aprendizaje. La dieta equilibrada puede ser una buena fuente de colina, señalando como fuentes especiales los huevos, carne roja, soya, lentejas, garbanzo, arroz o los cacahuates. El aporte de yodo relacionado con la función tiroidea permite un crecimiento adecuado al tejido cerebral. Señalando las condiciones naturales previas, podemos considerar que la microcefalia puede ser influida por diferentes factores. De las causas primarias participan alteraciones en los cromosomas o en los genes que motivan a una estimulación del tejido de forma inadecuada y alteraciones que afectan la migración de las neuronas. Entre las condiciones que generan una microcefalia secundaria se refieren a agentes ambientales nocivos como las radiaciones y los tóxicos, enfermedades e infecciones maternas, infecciones adquiridas después del nacimiento y afecten al sistema nervioso. También que haya daños específicos al cerebro como deficiencia de oxígeno prolongado, deficiencia de glucosa, el azúcar, desnutrición, golpes en la cabeza y enfermedades metabólicas especiales. Como manifestaciones de limitación en el desarrollo, tenemos que además del aspecto pequeño de la cabeza, el niño puede mostrar otras alteraciones corporales relacionadas a las alteraciones genéticas cromosómicas específicas y como expresión funcional alterada, habrá deterioro con presencia de convulsiones, llanto de tono agudo e intenso, mala alimentación, alteración en los movimientos corporales y tendencia a la espasticidad de las extremidades, retardo del desarrollo de habilidades y también retardo mental. La forma de comprobar el cuadro incluye tomar la medición en forma apropiada para comparar el valor con las tablas que corresponden a la población en la que se encuentra, realizando un seguimiento al paso del tiempo para comprobar la recuperación de la velocidad de crecimiento o al contrario. Comprobando la ausencia de una velocidad adecuada, se puede llegar a considerar compatible con las imágenes que se tomen en los ultrasonidos prenatales del tercer trimestre, aunque el personal experto pueda sugerirse desde etapas más tempranas. También habrá de considerar los parámetros familiares presentes, ya que en ocasiones puede ser un rasgo familiar como una variante normal. Como estudios adicionales podrán considerarse a las diferentes técnicas de imagen que incluyen radiografías, ultrasonidos, tomografías, resonancia magnética y para descartar enfermedades asociadas, se podrán agregar también análisis de sangre y de orina. En su tratamiento no existe condición artificial o farmacológica que normalice el tamaño o la forma de la cabeza de su bebé por el deterioro que incluye la deficiencia en número, inmigración y o desarrollo de las células del cerebro. Este trastorno es una alteración para toda la vida. Su atención justifica evitar alteraciones secundarias, controlar las consecuencias desarrolladas y estimular las condiciones de desarrollo neuromotor a fin de conseguir evitar el retraso secundario. Se buscará el paso del tiempo a ofrecer actitud positiva, fortalecer su autoestima y fomentar su independencia al máximo grado que sea posible. Dentro del hogar no se pueden establecer procedimientos adicionales de cuidados a reserva de considerar los riesgos naturales ante un niño que pueda tener limitaciones en sus movimientos corporales a fin de evitarle accidentes y daños adicionales. Bien, de esta manera terminamos el tema que esperamos haya sido de su agrado y si es de su interés puede compartirlo con otros familiares a través de sus conexiones en redes sociales, no olvidando sugerir que se inscriban a nuestro canal de video, Aleva YouTube y que activen su botón de notificaciones para recibir la información de cuando se publique un nuevo video. Por lo demás, si les parece, se pueden ponerle like a este video y agradecemos su atención a este, esperando contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.